Sí, mira, pues efectivamente tú sabes que las peregrinaciones llegan después de las 6, de las 7, a veces son las 10 de la noche y siguen llegando las peregrinaciones, y en ese momento están todos los locales cerrados. Entonces no veo en dónde está la competencia de lea, porque prácticamente la hora de la venta más alta, pues ellos se encuentran cerrados. Bueno, es una tradición de Aguascalientes, se festeja la fiesta más importante de la iglesia, que es la Virgen de la Asunción, donde sí, efectivamente desde el 1 de agosto al 15 de agosto, se encuentran aquí en esta plaza principal, pues algunos comerciantes de diversos artículos. Lo cabe mencionar que solamente nosotros estamos refrendando a lo que se les había autorizado en tiempo y forma, y también hago mención que casi más de un 80% son de alimentos para que la gente que venga en las peregrinaciones, que viene desde muy lejos caminando y todo, encuentre algo que comer para toda su familia. No, no, esos permisos no se otorgan aquí en la plaza principal, pero sin embargo aguas, refrescos, algún líquido que no tenga alcohol, aquí lo puede encontrar para que también la gente no pague más caro en otros lugares. ¿Ropa, ropa interior, todo esto que alguna vez causó? No, no, sí, hace 10, 12 años sí fue muy visual ese tema de ropa interior, pero no, ya llevamos desde el 2017 a la fecha que estamos a cargo de la dirección cuidando ese tema.